Ok Ok Entonces Esta sesión de castellano la empecé el 10 de abril y ya fueron como un mes y un poco más y un mes y un poco más y hice 12 sesiones entonces estoy grabando este video Se me cayó el altoparlante Veremos después de la grabación si es que todavía está funcionando mi altoparlante Ah, ¿dónde? Ok ¿Qué estaba haciendo? Ah También necesito hacer esto de calibración de audio entre el smartphone y el computador Ok, aquí vamos, calibración de audio, calibración de audio Ok Eso me va a ayudar a visualizar la Soundwave para poder ajustarlo juntos Ok ¿De qué estaba hablando? Ah Empezamos el 10 de abril y... 10 de abril y... Fue un mes Eh... Um... El 10 de abril, um... Y quisiera hacer un... como un mid-season check para ver si todo está bien hay algo que me está dependiendo cómo está la metodología hay cosas que están funcionando o no y todo eso Eh... Bueno, hicimos 12 sesiones y, eh... Al comienzo yo estaba pensando ¡Ay! Para... Yo luego estoy haciendo como de hobby ¿Para qué le pongo un horario? Pero toda la gente asumía que había un horario o quería saber si había un horario porque estaban interesados pero no podían estar... Eh... Lo que pasa es que cuando la gente viene por primera vez todos están confundidos y no saben cómo usar el micrófono Entonces, cuando la gente viene por primera vez Ahm... No podemos hacer mucho progreso con la sesión Necesito que la gente siga viniendo a la sesión Y... Ahm... Y si... Y si pongo la... La sesión cuando me dé las ganas lo más probable es que cada vez haya gente nueva Ah... Que cada vez... Solamente haya gente nueva Ese... Ese es el problema, creo Entonces... Ahm... Entonces decidí a... Poner un horario Y al final Después de poner un par de días Decidí hacer una vez a la semana y una vez el fin de semana Y creo que eso resulta lo mejor Porque... Y también en diferentes horarios para que la gente tenga más opciones Eso estoy haciendo los martes a las 7 y los sábados a las 3 Ahm... Y el sábado a las 3 Yo no lo estaba pensando No lo tenía pensado Pero resulta Que un sábado Quedó... 3 de la tarde Es medianoche en España Ah... Entonces... Perfecto... La... Eh... Un horario perfecto Porque... Medianoche es muy tarde Pero no tan tarde como para No poder venir sin interés Uno puede venir de las medianoches hasta la una de la mañana ¿Por qué no? ¿No? Así que... Es más... Es más fácil que ir a una sesión De una persona que lo está haciendo en Corea Así que... Eh... Eh... Resultó bien Eh... Ya se lo estuve haciendo como por... Creo que... Desde bien con el comienzo que le puse el horario Eh... El primer día A ver... Aquí vamos a... El otro El primer día A ver... ¿Dónde está eso? Este es el denuncio que puse el primer día Que quise... Ah... Que estaba tratando de hacer Y... Ah... 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 18 comentarios 35 likes Y toda la gente decía Ay... Mándame ese... Porque yo al comienzo le decía Pero... ¿Y qué... ¿Y qué pasa si viene gente rara? Ah... Medio... Gente medio rara Que no le puedo confiar Así que... Para... Asegurarme que no sea un bot O que sea gente Que no esté convencida Solamente le voy a poner El anuncio de que estáis en la sesión Y le voy a dar a la sesión Solamente a la gente que responda Y también no estoy seguro Si podía poner un vínculo en el post Y si el... Si el vínculo sería... Clickeable Así que... Eh... Eso es lo que hice Entonces por eso parece que la gente se esperó más Porque decía Oh... Hay algo aquí Un recurso Pero no lo puedo ver Hasta que me den la respuesta Que es lo que... Yo cuando yo buscaba información en internet A lo que yo más odiaba Era... En los cafés Esto de Neighbor Café Y todo eso Donde la gente dice Uno tiene que hacerse miembro Después tiene que hacer Shuso Check Y tiene que ser... Eh... Shuso Check Como por tres días Para que le suban el nivel Y de ahí puede ver El maldito recurso Eh... En este caso En este caso fue para... No lo hice a propósito Esto fue para... Ah... Por si acaso Pero una vez que lo hice Me di cuenta que no había ningún problema Con la gente Entonces... Después... ¿Cuándo empecé? Oh my god Este... El 10 de abril Hasta el 5... Este... El 10... Hasta el 10 de mayo No puse ningún anuncio Ese día tuvimos... Creo que entre ese día Y la siguiente sesión Tuvimos... 6 personas El primer día tuvimos como 2 La segunda... Y dije... A 6 personas ya está... Está muy difícil de manejar Así que... No... No necesito más... No necesito más participantes No sé si estoy bien Porque... Entre 6 personas Según no vienen Algunos vienen... Eh... Ah... Siempre va a haber por lo menos Dos o tres Y eso es suficiente para... Es suficiente para mí Así que... Um... Dije... No voy a... No voy a reclutar más... Ah... Gosh... I keep scrolling down... Um... Uh... Uh... No voy a reclutar más... Y... Este... Eh... ¿Qué estaba diciendo? Um... Y así estuvimos en las sesiones Cada sesión Como con... Tres personas Dos personas Navegamos como fue... La sesión del once Hubieron cinco El diez Hubieron tres Catorce No, 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 no Catorce Ah... No lo anoté Tres Hubieron seis Ah... No lo anoté Ok... Sesión cuatro Hubieron... Hubieron... No lo anoté Sesión... Cinco... No existe Bien hecho Yonho Muy bien hecho Ah... Aquí tampoco lo anoté Esta sesión creo que... Ah... Dos... Dos... Aquí es cuando Jay, Felipe... Jay y... Javi... Javi? Felipe? Ahí me empiezan a venir En sesión... Es Jay... Javi y Andrea Ah... Aquí Javi y Jay... Javi solamente... Esta... Fue Javi y Jay creo... ¿No? Sí... Javi y Jay... Entonces... Cuando hubieron solamente dos participantes Quedaron dos... Ah... Me tomé un break A mediados... Ah... Aquí del catorce de abril hasta el veintiséis de abril Estuve enfermo... Entonces... Me acuerdo que... Durante esta... Toda esta semana... Había gente que llegaba especialmente Felipe... Que venía y decía... Ay... Hoy día es sesión... Y decía... No... Estoy enfermo... Disculpa... Estoy... Ay... Tengo fiebre... Y no... No... Tengo que descansar... Entonces... Creo que la mayor gente se fue en ese momento... Entonces... El... 10 de mayo... Cuando solamente hubieron dos... Me di cuenta... Uno de estos días... Ambos no van a venir... Y yo voy a tener una sesión prepara... O... Entonces... Dije... Necesito hacer más promoción... Entonces... Ahí fue cuando... Empecé a hacer promoción en HelloTalk... Aquí está... Eh... Y... Lo tenía armado... Sí... No... Ah... Sí... Lo tenía armado... Esta era la página web en ese entonces... Y ahora... ¿Cómo está? Mmm... Casi lo mismo... Aquí tenía escrito esto... Día de semana... Seis y media... Ah... Ah... Un fin de semana... Es como medio irregular... Entonces... Ah... Aquí... Ah... Cambié eso por un calendario Google... Porque de vez en cuando... Siempre va a haber un día donde tengo una emergencia o algo así... Tengo que cancelar... Y dijo... Eh... Tenía asesino cancelada... Pero hoy ya tengo trabajo y... No hay modo que tenga... Así que... Ah... Las cancelaciones las pondría acá... Y creo que la... Todavía no he cancelado ninguna asesina excepto cuando estuve enfermo... Ahí... Que seguía cancelando cada semana... Ah... Le puse este... Este mapa... Yo cuando... Porque en el trabajo siempre estaba trabajando con gente en el East Coast... En... Midwest y todo eso... Y siempre decimos... Ah... Tengamos una teleconferencia... Lunes a las 10 de la mañana... Pacific... Pacific Time... Ah... Eh... Pensé... Pensé... Ah... Estará bien si solamente pongo Pacific Time... Para la gente... La gente va a poder calcular su hora... Y me di cuenta que eso no ocurre... Porque... Ah... Bueno... Uno tiene que pensar cuando yo estuve en Chile... Cuando yo estuve en Chile... Y tenía 18 años... Yo no tenía idea de qué hora era en Argentina... Qué hora en Perú... Qué hora en México... O California... No tenía... Sabía qué hora en Chile... Y creo que sabía qué hora en Corea... Porque de vez en cuando tenía que llamar a Corea... Entonces... Eso me tenía más... Creo que era como 13 horas de diferencia... O 11... Ah... Pero... Bueno... Ahí me di cuenta que... Entonces... Para ayudarles... Fui a una página web... Creo que fue esta... Ah... Ah... De donde pensé que había la mayor cantidad de gente... Y... Ah... Y de ahí saqué... ¿Dónde está la página? Aquí... Y de ahí saqué... Eh... Estos... Estos horarios... Entonces... Muy interesante... Es cómo funciona esta hora... Porque... Por ejemplo... Parece que Argentina tenía... Era como las 10... En vez de las 11... Creo... ¿Era? No me acuerdo... Eh... Unos países que son muy... Um... Bueno... En todo caso... Aquí están los... Ah... Por ejemplo... Costa Rica... Costa Rica está... Eh... Sí... Costa Rica está... Al... Al... Este... De México... ¿No? Aquí está Costa Rica... Aquí está México... Pero Costa Rica... En vez de tener una hora... Más... Que México... Tiene una hora menos... Quizás es el horario del... Del verano... Que se está aplicando... Y eso es el otro... Que me preocupa... Porque... Esto aplica ahora... Pero... Creo que todos los países... Ya tienen el horario del verano... Que los países que... Que tienen implementado el horario del verano... Lo tienen aplicado... ¿No? Pero... Eh... Por ahí en... Octubre... Cuando termine... Vamos a tener una confusión... Y todo eso... Bueno... Cuando llegue eso... Lo veremos... Ah... Calendario... Esto... ¿Qué más le agregué? Ah... Estuve mejorando esto... Ah... Esta página... Cómo entrar... Esto está separado... El smartphone... Todo eso es lo mismo... Pero... Esta sección está agregado... Porque... Ah... Me di cuenta que me estaba... Empezar... A medida que estaba haciendo promoción... Llegaba gente nueva... Y la gente nueva está confundida sobre cómo usarlo... El programa... Entonces... Más instrucciones... Sobre cómo hacer troubleshooting... Ah... Que hay aquí... Ah... Aquí... Eh... Un... Noticiero donde yo salgo... Ah... Creo que lo mismo... Formato... Aquí no lo arreglé... Este es el 11 de abril... Otros recursos... Aquí le agrego unos links... En otras sesiones... Nos mostraron libros... Que... Ah... La gente... Parece que está pirateada... Algunos parece que están pirateadas... Algunos están... Ah... Están siendo distribuidos... Distribuidos libremente... Entonces... Creo que ese es... Este... Este es el que está siendo distribuido libremente... Y este... Es el pirateado... Creo... Venga... No me acuerdo... Eh... Tiene que ser pirateado... Porque el libro está bien lindo... Así que... No hay modo de que no lo estén vendiendo... Que no lo... Que lo estén... Dando por gratis... Ah... Y... Si creo... Creo que hay otro paciente... Que me mostró una foto de otro libro... Eso también... Lo tengo que poner creo... Pero no lo encontré... Y... También encontré un montón de... Ah... Youtubers... Que hablan castellano... Que son coreanos... Que están tratando de enseñar el coreano... O hacer algo... Como este... Compadre... Hola Nervi... Este... O... Gente como... A ver... Esto... Oh... Creo que tengo que apagarle... Ok... O esta persona... Esta persona es un misterio... Porque... Dice que no ha estado en Latinoamérica... Pero como habla castellano... En la universidad... Y con eso habla también... Ah... No sé... No tengo idea... No lo he visto mucho en detalle... Pero... Lo busqué en YouTube un poco... Y hay esto... Y mucho más... Hay un compadre... Eh... Que... ¿Cómo se llama? Que está usando el nick de coreano loco... Y que es muy interesante... Porque yo pensé que no... Todos los coreanos... Eh... Todos los coreanos del mundo... Probablemente piensen... Que son los únicos... Coreanos en un país latino... Hispano hablante... Ah... Pero... No hay muchos... Ah... Que vivió... En España... Ah... Fue... Eh... En España... En Canarias... Y... Está haciendo una serie de... Videos de humor y todo eso... Ah... Era... Eh... 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 Me pude relacionar mucho con... Leyendo lo que estaba hablando... Especialmente los videos al comienzo... A ver dónde está... No? Si no funciona... Ok... Eh... Coreano loco... Ahí está... No, 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 no... No al dedo del medio... Pero... Jajaja... Este video del... Del comienzo... Este video de reacción... No sé... No... No lo tengo interés... Pero esto... Este video... Donde habla de su infancia un poco... Su identidad... Y... Ah... No... ¿Por qué? Cultura coreana... Española... Padres coreanos... Mi papá no me va a ver el video... Etcétera... Ok... Muy... Ayúchiga de gozar y de nomás... En bricho... Ya... Anyways... Um... Wow... A ver... La metodología... Hablé un poco de la metodología... Eh... Después de hacer varias sesiones... Creo que... Nos... Asentamos con... Este formato... Que es... Uno... Eh... A ver... Dónde está... Esto... Ver... Una telenovela... Y después leer el... El guión... Ah... Ah... A ver... Y... No sé cómo se me ocurrió esto... De ver... Creo que es el otro... Ya no lo usamos... A ver... Voy a botar un poco... Bueno... Entonces... Después de... De hacer... Empezar esa promoción... Lo empecé... Eh... Esto de la promoción es... Viene mi experiencia de... Estás trabajando en el trabajo... Donde hacíamos promoción de vez en cuando de social media... Es exactamente como estaba promocionando... Promocionar a menudo... Después del evento... Antes del evento... Antes del evento... Y... Como justo antes del evento... Por ejemplo... 30 minutos antes... Oigan... Esta sesión... Entonces... Incluso gente que se le había olvidado que había sesión... Pueden ver... Ah... Si están viendo el otro... Ah... Aquí está... Voy a entrar... O gente que dice... Ah... Empieza en 30 minutos... Voy a checarlo ahora... Cosa así... 30 minutos antes... El día antes... Después de la sesión... Le pongo el video... En los comentarios... Para que la gente pueda ver... Lo que se perdió... Y tenga ánimo para participar en la siguiente... Y está funcionando... Por ejemplo... En la última sesión... Esta persona dice que va a participar... Puede que sea el primer participante de España... Y va a ser interesante... Porque el horario tan diferente... Eh... El horario tan diferente... De... 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 Si... Así que... Está funcionando bien... Creo que le voy a pagar... Es el autor... Ya no hay nada más que hablar... ¿No? No... Stop... Ok... Um... No sé cómo se me ocurrió... Esto de leer las telenovelas... No me acuerdo... Pero... Creo que es... Bien asaltado... O sea... Creo que el propósito... De esto de los guiones... No es... Es... Hay varios propósitos... Eh... Primero... No es... El propósito no es entender... Esto porque... Eh... El guión del telenovela... Es lo que la gente habla todos los días... Entonces... Un nivel bastante avanzado... O por lo menos intermedio... De... Se usan muchas expresiones... Dependiendo del contexto... Y la dificultad de las expresiones... La mayor del tiempo es baja... Pero de vez en cuando es súper difícil... Um... Así que no es lo mejor... Pero... Creo que ayuda en dos cosas... Dos cosas... Uno es para la gente como... Un nivel intermedio... Estoy tratando de verle... Que... Eh... Darle oportunidad... De hacer interpretación... Basada en contexto... Un poco de como darle... Como de tener un feel... De lo que ocurre... De lo que ve y lo que ocurre... Entonces... Ojalá que... Viendo el video... Después leyendo el guión... Le dan a la gente la oportunidad... De pensar... Ah... Yo creo que aquí... El conflicto es que... No sé... Los dos se aman... O los dos se odian... O... O... Hay un malentendido... O... Etcétera... Um... Eh... Una... Una cosa básica... Así... Y... Lo segundo... El segundo propósito de... De hacer esto es... Que incluso la gente de nivel principiante... Cuando uno está aprendiendo el idioma... No tiene mucha... Exposure... Ah... Al idioma... Aprende solamente cosas... Simples, ¿no? Ah... Ah... Que son como... La comida... Que son como la comida preprocesada... Pero... Esto... Es como medio raw... Es como... Es como la zanahoria... Que la gente no quiere comer... Pero... Ah... Pero hay que comerlo... De vez en cuando... Para que los dientes estén... Estén sanos... Y... Ah... Creo que leer... Eh... Leer... Estas expresiones... Es como un shock treatment... Donde la gente... Está aprendiendo las cosas fáciles... Y de repente algo súper difícil... Y... Le estimula el cerebro... Es lo que me espero que esté funcionando... Así que... Eso yo creo que es... Ah... Anoche... En la sesión de anoche... Exactamente... Había gente que... Ah... Creo que aprendió a leer... Pero no... No aprendiendo era tan rápido... Tan rápido como para poder leer esto... Algo así... O que no aprendió a leer... O algo así... Ah... Pero igual pudo participar... Pero probablemente no es tan entretenido... Ah... Lo que yo me gustaría hacer es... Hacer algo... Que cada persona tenga un personaje... Cada participante tenga un personaje... Que pueda leer ese personaje... Y se dedique más a... A actuar ese personaje... Pero creo que... No estamos todavía a ese nivel... Pero... Después quizás podemos hacerlo... Ah... Ah... Hay algunas dificultades metodológicas... Que... Que... La que es... Las telenovelas... O por supuesto... Tienen... Ah... ¿Cómo se dice eso? Ah... Está... El... El derecho de autor... Están reservadas... Y todas las versiones que están... Casi todas las versiones que están en YouTube... Son pirateadas... Especialmente las versiones que están con... Subtitles... Y aquí es donde... La... La... Los canales televisivos... En Corea... La cagaron... Porque... Ah... No tienen... Un modelo de negocio... Ah... Completo... Que incluye... A la gente que... Eh... A la gente que quiere ver... El... El... Para aprender idioma... Por ejemplo... Hulu... Es un... Es un buen contraste con el Hulu... Porque en Hulu... Uno... Activa las... Las captions... Y mucha gente... O por ejemplo yo... Necesito las captions para... Para ver... Especialmente las telenovelas que son más difíciles... Como... King of Thrones... O cosas así... Ah... Y yo creo que... La... Los canales televisivos están perdiéndose... Una fuente de... De... De ingreso... Al no... Poner... Al no ponerse a pensar... Eh... De cómo... Vamos a... Hay una... Hay un mercado aquí... Pero no... No lo están utilizando... ¿Qué es el mercado? El mercado de la gente que está aprendiendo en inglés... O sea... Que está aprendiendo en coreano... Y que... Podrían usar las telenovelas para aprender... Pero necesitan... Eh... Subtítulos... Para... Como muletilla... Eh... Sin... Sin... Sin los subtítulos... Es solamente... El... ¿Cómo se llama esto? Solamente aplicaría... A nivel... A nivel bastante avanzado... ¿No? Porque para poder escuchar... En vivo... Y entenderlo... Ah... Es un nivel muy avanzado... Ah... Pero como no lo están... Porque... Ah... Si... Habtaba el que me ha dicho... Ah... Es un nivel muy avanzado... Anyways... Ah... Entonces... Como no... No lo están... Lo único... Creo que la televisión en Corea... Está solamente dedicada a los... Ah... Cable subscribers... Entonces... Eh... Uno tiene que... Hacerse miembro del... Del... Tiene que ser miembro del canal... Entrar a la página web... Y... Eh... Confirmar que uno está suscrito... A ese canal... A base en el cable... Y ahí uno puede ver... O sea... No lo he tratado... Porque yo... No... Creo que... Eso es como lo están haciendo... Y... Yo digo... Ah... Porque... Entonces... Por eso... Hay un... Un montón de copias pirateadas en YouTube... Y... Ah... Eso es lo que estamos viendo... Porque aquí hay subtítulos en castellano... Y... Desafortunadamente... Ah... No... Están... Online por mucho tiempo... Entonces... Yo grabé una dirección... Una vez nomás... La estoy usando por un mes ya... Porque me adelantaba de seguir buscando... Y ya... Me encuentro que cada episodio... A ver... ¿Dónde está eso? Eh... Ya se está borrando... ¿Dónde está? Ah... Acá está... A ver... A ver... Esta... Este está... Esta sección está borrada... 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 Borrado... Borrado... Y aquí recién por fin... Una sección que pudimos... Esto es lo que leímos hoy día... Esto está bien... ¿Y esto borrado? Borrado... Borrado... Ok... Oh my god... Ok... Ah... No sé si vamos a poder... Seguir viendo mucho las telenovelas... Porque... Ah... O quizás si seguimos buscando cada sesión... Quizás la encontramos... Pero... Buscarlas con subtítulos en castellano... No es tan fácil... Porque hay menos... Que los subtítulos en inglés... Ah... A ver... Ah... No... Entonces eso es lo que está pasando... La gente lee... Y entre medio de todo esto... Ve que hay gente que tiene problemas técnicos... Allison tenía... Un problema técnico... No sé qué problema técnico tenía... Pero después al final de la sesión... Pudo... Usarlo... Y no me estaba fijando... Que es lo que hizo para arreglarlo... Pero... Se arregló... La gente... Los demás participantes... Le ayudaron... Y pudo empezar a hablar... Así que creo que la próxima sesión... Va a venir a hablar... Ah... Ah... Uno... Esto es un problema... Necesito un ayudante... Cuando tengo... Ahora con seis... Incluso con seis personas... Es un poco difícil... Balancear... Entre ayudar... A la gente... Para que pueda... Participar... Y... Conducir la sesión... ¿No? Ah... Así que... Yo creo que cinco personas... En el nivel que está ahora... Está bien... Pero probablemente... Tengo que seguir haciendo promoción... Para mantener a cinco personas... Cuando ya son como diez... Quince... Ya... Eh... Va a ser como... Va a ser imposible hacerlo... Hacerlo bien... Voy a tener que... Probablemente crear una sala separada... Para la gente que necesita ayuda técnica... Mandaos ahí... Y después... Un ayudante iría ahí para... Pero... ¿Quién va a ser ayudante? Ok... En todo caso... Ah... Ok... Ok... Esta es la otra... La otra... Parte... De las... De las sesiones... Lo otro que estamos haciendo... Es más como clase... Ah... Pero... Igual... Sin preparación... Lo estamos haciendo... Ah... ¿Cómo se dice eso? Sin preparación... Ah... Chukung Joguro... No sé cómo se dice... Chukung Joguro... En castellano... Ah... Tampoco en inglés... Chukung Joguro... Anyway... Entonces la gente... La gente dice... Yo le pregunto a la gente... Hey... ¿Qué quieren? ¿Qué tema? Ah... Quisiéramos... Quisiera hacer hoy día... La gente dice... Mmm... Música... Ah... Música... Ok... Entonces... Aprendemos un par de... El vocabulario... Pero el vocabulario no es lo que importa... Lo que importa es... Poder hablar... Y la gente no habla con vocabulario... La gente habla con frases... Entonces... Aprendamos... Frases... Y... Diálogos... Con las que... Puede... Empezar a usar... Lo que... Lo que aprendió... Entonces... Música... Entonces... Empezamos con preguntarle a alguien... A un amigo... Eh... Que... Si le gusta la música... Ah... Después le preguntamos... Ah... Mucho nombre... Le digo... Ah... Etc... Así... Entonces... Esas son las expresiones que estamos aprendiendo... Para que la gente... Porque... Si uno aprende un montón de instrumentos musicales... O un montón de... No sé... Eso es... Es solamente conocimiento... Pero cuando uno... Eh... Aprende esas frases... Entonces... Eso es... Eh... Material... Para practicar... Eh... Inmediatamente... Con otras personas... O... Con... Con un amigo... Entonces... Aquí estamos viendo... Eh... Eh... Sesiones... O sea... Expresiones... En castilla, ¿no? Ok... Entonces... Aquí... Eh... El escenario... El escenario imaginario que hicimos fue... Ah... Supongamos que uno fue... A una familia... A una típica reunión familiar coreana... En Seandal... Y hay como 50 personas en la... En la casa tremenda... Y la... Y hay... Los niños están allá... Fuera... Y los... Y la casa está que se explota... Con tanta gente... Y uno fue ahí... Y está preguntando sobre las relaciones familiares... Esas son algunas expresiones... No tuvimos mucho tiempo... Porque... Nos demoramos de cero tiempo... Leyamos de novelas... Porque había muchos problemas técnicos... Así que... Lo hicimos corto a esta parte... Y después... Hay una evaluación... O sea... Que toda la gente está hablando... Pero... Así que... No se puede escuchar... Ah... Pero... Eh... Y esto... Esto es interesante... Yo trabajo en una ONG... Y en la ONG... Tenemos... Todos los días tenemos... Se siente como si todos los días... Tuviéramos reuniones... Eh... De planeo... Y al menos... Hacemos talleres... De educación... En la comunidad... De diferentes tópicos... De la reforma migratoria... Del... ¿Cómo se llama esto? Del presupuesto estatal... Del... Seguro médico... Etcétera... Etcétera... Entonces... Cuando hacemos... Especialmente... Los talleres... Bueno... No los talleres... Pero cuando voy a un taller... Como medio profesional... A donde... Ah... Hay un taller... Una hora... Y siempre al final... Hay una evaluación... Ah... A menudo escrita... Porque la gente... No quiere decir... No... No... Parece que... La experiencia de la gente... Ha aprendido... Que no hay mucho... Mucha información interesante... Lo que sale... De la evaluación oral... Especialmente porque... Casi todas las sesiones... Son casi las mismas... O son muy bien parecidas... Entonces... Dejaran de hacerlo... Pero le generalmente... Le dan un... Un papelito... Donde tiene que escribir... Ah... Esta sección... Que es... Por ejemplo... Tuvimos dos días de entrenamiento... Sobre... CDCR... Y... Esa es la primera sección... Donde aprendimos... Sobre la estructura de base de datos... Le doy un 5... Un 5... Después... La sección... Donde... Aprendimos... Sobre... Unicode... Esa parte... Esa parte... Nos la explicaron muy bien... Así que 3... Así... Eso es lo que hicimos aquí... En la evaluación... Evaluamos cada... Porción que hicimos hoy... Y... No le estoy poniendo mucha atención... Porque estaba preparando lo que viene después... Así que voy a tener que escucharlo de nuevo... Ah... Pero... Ah... No sé si... Creo que... El primero... Una vez... O dos veces... La evaluación va a ser útil... Pero después... Voy a tener que cambiar algo... A otra persona... A otra cosa... Yo creo que lo que voy a hacer... Es poner una... Ah... Un Google Spreadsheet... Ah... Donde la gente... Ah... Un Google Spreadsheet Survey... Donde la gente pueda... Ah... Ponerle... Puntaje... A cada sección... Ah... Para... Como... Especialmente cuando hay mucha gente... Como modo de... Ah... Calificar... Evaluar la sección... Ah... Ah... No tanto porque... El dato interesante... Es porque... Ese dato... Es un dato... Vivo... Ah... Y... Si trato de hacer... No sé si lo voy a necesitar... Pero si trato de hacerlo en tres meses... Ese dato ya no va a existir... La gente no se va a acordar... Como fue la sección hace tres meses... Así que... Quizás... Yo creo que lo que va a pasar... Es que todas las personas me van a poner un 100... Ah... Pero... Ojalá que sea un poco más... Um... Strict... Uh... En los puntajes... Y tengamos un poco de discriminación... Para que... Podamos comparar... De sesión a sesión... La sesión pasada fue un 80... La sesión fue un 90... Después fue un 85... Etcétera... Algo así... Um... O quizás... Hmm... No... Ok... Ah... A ver... Mmm... No tenemos... No... Creo que necesitamos una... Una escala logarítmica... Eso es lo que necesitamos... Para que sea más útil... Porque... En los bajos niveles... Casi nadie lo va a poner... Pero... Es bueno que esté la opción... Pero... En los altos niveles... Quiero diferenciar entre el... 199... 98... 97... Así... Creo que sería más... Una información más útil... Así que... Eh... Vamos a... Investigar cómo hacerlo... Lo... 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 Lo divertido en todo esto es que... Estoy replicando... En estas sesiones de castellano... Que lo está diciendo... Por... Por... Como pasatiempo... Todos los elementos que yo... Que yo tengo cuando yo... Estoy en el trabajo... Evaluaciones... Promociones en social media... Y todo eso... Ah... A ver... Otra cosa es... Ah... Empecé a grabar las sesiones... Ah... El 10 de mayo... Y... Ah... Yo pensé... Es... La gente estará... Estará bien con la grabación... Y en general... No hay mucha resistencia... A grabar... Hasta el momento... Ah... Ok... O... O la gente que llega... No sabe que hay grabación... Pero en todo caso... No ha estado tan mal... La gente ha pedido grabaciones... Para... Como... También la gente que participó... Creo que necesita la grabación... Para repasar... Ah... Especialmente la pronunciación... Y cosas... Aunque... La sesión es demasiado larga... Como para encontrar... Lo que uno se quiere acordar... Pero si la gente está súper dedicada... Y no tiene acceso a mucha información... Quizás... No sé... A ver... Ah... También... Una cosa que me puse a pensar... Después de empezar a hacer... Era que... Yo estoy poniéndole... Aunque... Aunque es pasatiempo... Yo estoy poniendo tiempo... Para enseñar... El coreano... A esta gente que no conozco... Con quien no tengo ninguna relación... Ah... Que puede ser... Pero alrededor de mí... Hay gente... Que necesita aprender coreano... Y el... El primer... La primera prioridad... Son mis colegas... En el trabajo... En mi trabajo... Somos una ONG coreana... Y tenemos una mezcla... De gente que solamente habla coreano... Solamente habla inglés... O sea... Solamente habla coreano... Y un poquito de inglés... Solamente habla de inglés... Y un poquito de coreano... Y gente que son bilingües... Y... Ah... Yo pensé... Eh... Que tal si le enseño coreano... A la gente que... Que habla un poquito... El coreano... Ah... Muy poco... Son gente... Como... Segunda generación... Ah... Que han nacido acá... En Estados Unidos... Entonces... Eh... Eso es lo que organizé... Y tenemos... Tres... Participantes... Hasta ahora... Ah... Y... Ah... Los dividí... En nivel intermedio y avanzado... Porque... Son... Ya... En nivel intermedio y avanzado... Y en intermedio... Estaban haciendo casi lo mismo... Que hacemos en el nivel principiante... En el castellano... Quiero leer las telenovelas... Y... Ah... Y hacer ejercicio... En vez de hacer expresiones... Yo creo que expresiones... Ya saben... En vez de hacer expresiones... Estamos haciendo... Eh... Repaso de gramática... Un poco... Ah... A ver... Ah... Las telenovelas... A ver... Tengo otra página que hice... Para esas... Ah... No... 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 Es... Inglés... Esta es la página... Entonces... Ah... Las telenovelas que elegí... Para intermedio es... Quiero que el... El... La gente me está diciendo... Los colegas me están diciendo que el vocabulario... Ah... Lo que les... La parte que les falta de vocabulario es vocabulario relacionado al trabajo... Porque... Han estado hablando en la casa... Con los padres... Y... Eh... Con los amigos de vez cuando... Pero... El trabajo... Casi nunca lo han estado usando el coreano... Entonces... Ah... Eso es lo que les cuesta más... Entonces... Encontré... Estuve buscando telenovelas... En dos... Eh... Ramas... Uno es telenovelas que se... Que escriben... Una compañía... Porque no me imagino que hay telenovelas que escriben una ONG... Así que como no hay telenovelas sobre ONGs... Lo más cercano a eso sería una compañía... ¿No? Es una organización... Entonces... Esos son estos que están acá... Sí... Miskin, Miseng, Sonbol... Estamos viendo Miseng ahora... ¿Dónde está el video? Ah... Aquí está el video... Ok... Entonces... Ah... Es interesante... Y... Muestra una oficina... Ah... A ver... Esos tres videos son muy bien diferentes... Miskin... Todavía no lo he visto mucho... Ah... Pero... No... ¿Se llama Miskin? ¿Algo da sin ver? Ah... Chik Chang Eshin... El drama se llama Chik Chang Eshin... Y parece que el personaje principal es Miskin... Es un poco más... No sé si este drama tiene un comentario social... Es como más de humor... Ah... Creo... No lo he visto mucho... Ah... Pero... Lo bueno en esto es que hay un caráct... Un personaje femenino... Muy fuerte... Ah... Entonces... Eso es... Está bien... Ah... Pero no lo he visto en detalle... Ah... Pero especialmente porque es humor... Creo que no va a ser muy útil... Porque... Ah... Si es humor... Creo que la... El diálogo no va a ser tan serio... Ah... Bueno... Voy a tener que verlo un poco... Pero Misang... Yo al comienzo me confundí Misang con Songgol... Que está acá... Ah... Pensé que Misang era Songgol... Ah... Songgol es bien famoso en la... La comunidad progresiva porque... Trata de la vida de los trabajadores contingentes... Lo que es el equivalente en Estados Unidos del trabajo de Indocumentados... Pero en Corea es Pyjong Gyuk... Ah... Que es un... Una... Una... Ah... Una contradicción diferente... Pero... Ah... Y es una telenovela con una fuerte crítica social... Ah... Y... Y se dedica... Y muestra... Todas estas... Ah... Mmm... Injusticias del... Del mundo... No sé mucho sobre este... Este telenovela... Eh... Comenzó como un webcomic... En todo caso... Esta es la telenovela buena que tenemos que ver... Pero me confundí... Y pensé que eso era Misang... Misang... Es una telenovela... Ah... Que se dedica a mostrar... Eh... Simplemente una compañía... Eh... Pero una compañía que no es... Que no es una corporación... Con miles de empleados... Una compañía más o menos pequeña... Como con... ¿Cuánta gente aquí? Como... ¿Ochenta personas? Creo que hay como... Hay como ochenta personas en esta compañía... O como... Cuarenta personas... Sí... Esta es la estructura... Eh... Ochenta personas... Ochenta personas... Ah... Y... Ochenta personas es una compañía... Mmm... Tamaño mediano... Shunzokyo... Entonces... Supuestamente muestra un poco de eso... Y un poco ya es... Como drama puro... Y un poco de... Mostrar solamente el trabajo... Y la gente... Que trabaja en una compañía... Le encanta... Supuestamente... Dicen que le encanta ver este video... Este... Este es el video que hemos estado viendo... Y este es el video que encontré... Ah... Creo que lo vamos a tener que ver... Debíamos verlo con subtítulos en inglés... Eso es algo que me olvidé... Ah... Cuando estaba... Voy a escuernar algún subtítulo en inglés... Lo hemos estado viendo... Ah... Eso es lo que hacemos en el nivel intermedio... Nivel avanzado... Ah... Es más complejo... Ah... Nivel avanzado... Hicimos una sesión la semana pasada... Y lo que hicimos es... Fue... Leer un artículo de... Del diario... Y discutir... De forma libre sobre ese artículo... Y creo que no es tan... Entretenido como los otros métodos... Así que... La próxima va a ser más... Más roleplaying... Eso creo que va a ser como... Ah... Una entrevista... Eh... Mock interview... Una entrevista... Eh... Lo mejor yo creo... O sea... Basado en mi experiencia leyendo guiones de telenovelas... Lo mejor sería... Si en una ONG... O en una... Quizá en un sindicato en Corea... Ah... Tuviera más acceso... A ambos... Texto... Y el video de la gente dando ese discurso... De un discurso... O sea... Hay un discurso... Sobre una póliza... O... En los sindicatos hay elecciones... Entonces creo que los... Candidatos a... A posiciones en el sindicato... Dando un discurso... Sobre eso... Y también tenemos acceso al... 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 Al script... Que... Que... Que la gente escribió para leerlo... Eso sería lo mejor... Pero... Eso va a ser súper difícil encontrarlo... O sea... Le hice un Google Search... No encontré nada... Veremos... Pero eso sería bien bueno... Porque sería lo equivalente a leer el guión... Sería algo a nivel alto... Sería como... Casi exactamente lo que usaríamos en nuestra organización... En una ONG... Y... Y tendríamos acceso al... Al script en coreano... Para... Como moletillas... Que... ¿Qué más? Sobre la metodología... Ah... 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 En HelloTalk... Por fin me encontré... Una persona... Una persona... Coreana que nació... Encontré dos personas interesantes... Una persona... ¿Dónde está? Este compadre... Una persona... Que se escribe como... Coreano-Latino... ¿Coreano-Latino? Y vive en Los Ángeles... Así que se nos va a encontrar... Y nació... Y es de Argentina... Entonces... Ayer... Lo encontré... En HelloTalk... Y le hablé... Ah... Y... No... Es... Una situación parecida a mí... Y la otra persona... Es... Una persona Chile... ¿Cómo se llama? Aquí está... Una persona que se llama... Chile... Que se llama... Cote... Algo... Cote algo... Una persona que... Es... No sé... Estudió... Coreano... O fue a Corea... O algo así... También estuvo haciendo... Programación en Corea... Y ahora parece que vive en Chile... Pero... Pero está interesado en practicar... Ah... Lo interesante es... No sé... Que vive en Chile... Ah... Y que... Ah... Ha sido... Ha hecho algo parecido... A lo que estoy haciendo yo... Con las sesiones... Pero al revés... Creo... ¿No? No sé... Pero... Mucha gente... Gente interesante... Que nos encontramos... Y... Como... Es... Ah... Creo que... Con todo... Aunque tengo todo el trabajo... En el trabajo... Ah... Hacer esto es... 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 Es divertido... Y estimulante... Porque todo el día... Cada... Todo el tiempo estoy encontrándome con gente nueva... Ah... Y muy fácilmente... Porque generalmente para encontrarme con gente nueva... Aquí en la calle tengo que... Eh... Cuesta mucho tiempo... Aquí nada más hablo sesión... Y la gente se viene... Entonces... Ah... Creo que es como un... 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 Daily... Daily challenge... Y... 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 Y me... Y me tiene... Me tiene trabajando el cerebro y todo... Así que... Ah... Ah... Está muy bien... Así que... Ah... Mientras no tenga problemas con el tiempo... Creo que lo vamos a seguir haciendo... Por un... Por un buen rato... Y... Y... Ya... Ah... Otra persona interesante que me encontré... Es... Este... Ah... No... No este... Este soy yo... Pero... La persona que le respondí... En este video no se nota mucho... Pero... Es un audífono... Se llama Jeremy... Eh... Es... No... No sé mucho de la persona... Encontré el canal de YouTube... Como hace... Dos... No... Tres días... O dos días... Y lo encontré fascinante... Este video... Jajaja... Aquí está hablando... No... Aquí ya... La... La... La onda que me da... El Jeremy aquí... Por su video aquí mostrando el... Los árboles y todo eso es... Dead... Broken... And... Freshly... Brown... Brand new... Ahí... Ahí... ¿Qué? Each of them is... A result of the time that they have continued to grow... Ah... I think language learning is very much like... Tree... It's a great analogy for it... Algo así... ¿De qué está hablando? Está hablando... De la gente... De la gente que está aprendiendo idiomas... Que... Tengan calma... Keep calm... And carry on... Jajaja... ¿Y no? Somos uno con la naturaleza... Y todos crecemos... Cada cosa que uno hace... No es un paso atrás... Es un paso para adelante... Y todos crecemos... Así que... Tengan confianza... Language Learning as well... Sean felices... O algo así... No he escuchado el mensaje... Creo que escuché el mensaje completo, pero... Those who get... To an advanced level... Yo nunca relacioné... Estudiar el idioma... Con las cosas que... Este señor dice... Ha dicho... Un montón de frases... Muy memorables... Dijo cosas como... Aprender un idioma... Es... Ser libre... Porque uno libera la mente... De la expresión del idioma... Aprende otro idioma más... Aprende unas perspectivas... Eh... Muy interesante... ¿Qué más dijo? También hace un show... Con este señor... Que se llama... A ver... Creo que yo tengo... En el Watch Later... ¿Dónde está mi Watch Later? Watch Later... ¿Qué le pasó a mi... No... Ojalá que no haya nada... Inapropiado aquí... A ver... No está... ¿Qué le pasó a mi... O... No... ¿Qué le pasó a mi... O... Oh... Hello everyone... So... So... Spongebied... 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 Lo que está diciendo Jeremy... Es que Jeremy se encontró a Johnson... En Internet parece... Y cuando Johnson vio lo que Jeremy... O... No sé... Cuando Johnson vio lo que Jeremy está diciendo sobre el idioma... Y cómo se aprende el idioma y todo eso... Se conectaron... Y dijeron... Esto es exactamente lo que yo le estoy diciendo a los alumnos de inglés... No se preocupen... Ma'amu'l piu'seo... Burun buri'go... Burun buri'go... San'an san'i'mi'da... Errubun... San'at-peng-yong-sidee... Errubun... Está diciendo... Oigan, compañeros... Uno dice que hay que aprender inglés para competir con los demás... Esto es la competencia... Es un concepto del siglo pasado... De la época... Del siglo industrial... Ahora están viendo un mundo... En un mundo conectado... En la gente se ayuda el uno al otro... Olvídense de esto de competir... Ah, bichita... Muchas cosas así... Yo dije... ¡Wow! Nunca pensé sobre el aprender inglés... De un modo así... Pero... Yo creo que esta actitud... Es... 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 Es una perspectiva muy valiosa... Pero... Nadie más... En YouTube... Está hablando algo así... Todas las personas aquí están diciendo... Bueno, ¿Cómo va a hablar inglés mejor que las personas...? Incluso hasta... Incluso dijeron algo como... Ah... ¿Yong어를... ¡Wambioc하게 하는 게 아니야! ¿Mora hubiera dicho? No se preocupen... De... De hacer... De trabajar... De hablar en inglés perfecto... Que es lo que la mayoría de gente que estudia inglés... Quiere hacer para impresionar a los demás... Sino... Preocu... Enfóquense a hablar... En inglés... Creo que naturalmente... O algo así... Y no... Y es diferente ir a hablar perfecto... Porque cuando habla naturalmente uno se puede equivocarse... Pero uno... Se estresa menos... Tratando de hablarlo... Sino que solamente le sale... El idioma... Ah... Así que... Ah... Estoy muy de acuerdo... En muchas cosas... Y muchas perspectivas... Son muy nuevas... Y me da risa porque es... Tan diferente... De... De todas las personas que están aquí... Porque yo tengo el autoplay... Tan... Asuna's Disfinished... Me salió otro video... Ah... De acá... Y el video... El tono era completamente diferente... Entonces... Era como... Estar en dos mundos... Ah... Bueno... Entonces... Todas las personas las encontré... Porque empecé a hacer las clases... Las sesiones... De... De castellano... Ah... Así que... Ya... Esta es la grabación que hago... Para... Dejar un... Un... Un record... De... De dónde está la sesión metodológicamente... Ah... Y qué vamos a estar haciendo... Ah... Próximos pasos... Próximos pasos es... A ver... Eh... 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 Dije realmente que... Ah... Que estoy... Enseñándole... Coreano a gente... En general... No... Que... Francamente... No me... No me importa... Son gente que no conozco... Ah... Tengo que... Ah... Y sería un poco contradictorio... Si me dedico a hacerle... A gente... A gente... Que no conozco... Pero... Hay gente que conozco... Que necesita aprender coreano... Y no está aprendiendo... Ah... Bueno... O sea... El interés mío... En enseñar coreano... Es el practicar castellano... Así que... Con mis colegas... No estoy practicando castellano... Pero... Ah... Pero puede que haya gente... Que hable castellano... Que yo conozco... Por ejemplo... Mis compañeros del colegio... Ah... Que... Están interesados... Pero... Ah... Yo no estoy... No lo he anunciado a ellos... Entonces... Ah... El próximo paso... Yo creo que va a ser... Anunciarlo... En Facebook... Facebook no lo he usado... Eh... Por mucho tiempo... Pero es el único... Eh... 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 Canal de comunicación... Que tengo con mis compañeros de la UFRO... Un poco de la UFRO... Y la mayoría de los compañeros del colegio bautista... Así que... Ah... A ver si ahí... Hay... Alguien entra... Eso sería... Oh... Sería genial... De conectarme con los amigos... Ellos vienen a aprender coreano... Y... Sería... Sería... Sería muy bueno... Ah... Así que ahí tengo que poner un anuncio... Lo que necesito preparar para hacerlo es... Escribir una inscripción de esta clase... Y ya lo escribí una inscripción... Aquí... Puse un anuncio... En la página web de mi iglesia... Pero en coreano... Entonces le digo a la gente... Oigan... Si conoce a alguien que habla castellano... Que quiere aprender coreano... Eh... Introduzcalo a estas sesiones... Eh... Lo hacemos online... Entonces puede venir... Um... Ah... Reddit... Tengo que hablar de Reddit también... Um... Entonces esto se lo mostraré a mi mamá también... Quizás mi mamá se viene a chequearlo... Y... Uh... Reddit... Uh... Reddit... Uh... Y hay una persona... Yo sé quién es esta persona... Una persona... Es Javi... Que está haciendo upvote... A cada... A cada... Uh... Post... Pero... Um... Lo que yo tenía... En mente cuando hice el foro de Reddit era... Era... Um... Quiero crear un espacio donde la gente... Eh... Pueda interactuar... Eh... De manera... No... Sincrónica... O sea... Esto del chat... Es una manera... Es un medio de comunicación sincrónica... La persona tiene que estar ahí al mismo tiempo cuando yo estoy hablando... Uh... Por texto... O por voz... Uh... Pero... Um... Bueno... Quizás HelloTalk sirve esa función... Hmm... HelloTalk... Porque de ahí es donde toda la gente viene... O sea... Básicamente... Fui a HelloTalk... Me sa... Traje... Me saqué a toda la gente de HelloTalk... Y los traje a mi página web para hacer estas sesiones... Porque a mí me... A mí es más conveniente... Uh... Porque en HelloTalk tengo que escribir todo en el... En el smartphone y... No... No... HelloTalk... Usted tiene que hacer un programa de computador... Porque... Así... Los... Los... Las funciones que tiene de corregir y todo eso son muy buenas... Pero... En el smartphone me niego a usarlo... No, no, no... No, no... Mucho trabajo... Um... ¿Qué estaba haciendo? Uh... Entonces... El problema con Reddit es que nadie lo está usando... Parece que... Hay... Eh... Bueno... El sitio... Si tiene un poco de... A ver... ¿Cómo se ve esta página? Bueno, no... Ésta lo... 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 lo obten... ¡Aquí! ¿Por qué no aparece en castellano? no entiendo yo, le puse el settings aquí aquí preguntan qué idioma se va a usar y no lo convierten porque aparece en inglés no entiendo yo creo que todos estos elementos que aparece aquí search, username especies de login y signup aparezcan en castellano ah, qué es esto, qué es esto no funciona pero por qué no aparece en español por defecto yo le asigné aquí el valor, aquí está anyway nadie lo ha usado, quizás hay dos posibilidades para este fenómeno uno es que no hay necesidad de usarlo porque lo que la gente necesita es entrar, estar en el chat se van a la casa, después de repente para el repaso pueden venir a mirar pero no necesitan escribir preguntas y todas esas preguntas, esas preguntas pueden escribir cuando las puedan preguntar en la próxima sesión o la pueden preguntar a alguna otra persona en Gelotalk y en Gelotalk la respuesta sería inmediata pero en Gelotalk a menudo veo muchas preguntas en las que nadie le pone la respuesta o que la respuesta está como a medio hacer está como medio hecha y no es tan correcto entonces, no sé pero creo que vamos a tener que conversar con los participantes y ver si hay necesidad de un foro y si es que el foro de reddit es difícil de usar en cualquier caso vamos a tener que cambiarlo a algo más quizás en mi blog no sé si voy a usar mi blog para esto quizás en mi blog puedo poner un bbpressform y usar eso no sé ah, está el coreano así que ese es un hay un problema ahí bueno, nadie pone preguntas aquí tampoco así que quizás no hay necesidad de preguntar aquí uno puede preguntar sin crear una cuenta así que creo que el hecho de que no hay preguntas acá o quizás hay demasiados ítems o quizás la navegación la navegación también es un poco difícil porque hago clic aquí porque todo esto es parte de mi blog personal así que cuando la gente hace clic aquí ya se está yendo fuera de la sección esta donde está dedicado al coreano entonces por ejemplo yo hago clic aquí para volver tengo que hacer back o hacer clic aquí pero uno esperaría que la navegación esté aquí arriba entonces pero no hay entonces eso es algo que puedo que puedo trabajar agregarle un como menú o un header para que la gente pueda hacerle clic y no sé quizás tengo que mejorar un poco las instrucciones que tengo sobre cómo usar estas instrucciones están bien anticuadas ya los nombres de los canales ya no están ya no se llaman así y eso es lo que cambié acá pero medio lata y no cambié los screenshots y también el smartphone está en este video y no sé si este video es suficiente quizás es suficiente no sé así que en eso estamos ah entonces por esto de la tecnología yo creo que siempre hay como 30 personas que quieren venir a checar pero como hay esta barrera de tecnología primero hay que encontrar entrar al chat configurarlo apropiadamente hacer que el micrófono funcione y todo eso y en cada una de esas barreras la gente hay gente que se pierde al final estamos al final terminamos con las 6 personas que vinieron a la sesión pasada así que hay creo que iba posible que haya mucha más gente pero no sé si pero el plataforma de Discord era mucho más sería mucho más accesible que cualquier otra cosa que algo como Skype algo como TeamSpeak algo como no sé por ejemplo en Teams en Skype no yo no le agregaría a la gente como amigos en oh my god ¿qué pasó? como amigos en Teams Skype Skype porque yo lo uso personalmente o sea tener que tener como dos cuentas usarlo personalmente entonces la gente me puede mandar mensajes personales cuando estoy trabajando usando esa cuenta o y el Teams y tiene que instalar el programa y la gente el programa tiene que instalar Discord se puede usar sin instalar aunque es mejor que instale el programa pero por lo menos uno puede tener como un taste de cómo será sin instalar nada así que eso es lo más conveniente es lo que le encontré el killer feature TeamSpeak también tiene que instalar y tiene que tener un servidor y todo eso Discord a veces es un poco inestable pero no sé si la instabilidad de repente hay lag y de repente se escucha a la gente como no 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 y de repente está súper comprimido o sea es como oh la 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 me llamo yo y súper rápido entonces no sé si eso es un problema del servidor de Discord o del problema de conexión del Internet en donde la gente está así que esos son algunos problemas técnicos ok ok una hora no no